...semana, San Jorge fue anfitrión de este tradicional ya... Mírala, nos preparamos para este momento del programa. ¿Nos preparamos? ¿Cómo anda para las boches ustedes? ¿Cómo anda para la rime? La verdad que tengo miedo de que me haga mal la hernia. Nos preparamos para este momento del programa, como decíamos, San Jorge fue anfitrión del torneo tradicional anual por parejas. Y vamos a empezar a repasar un poquito lo que nos dejó el fin de semana con las bochas allí, organizado por San Jorge. Bien, las tres categorías jugaron, 187 deportistas estuvieron participando de este torneo. En semis, el social de Chipión le ganó 12-5 a la pareja de San Jorge, que eran Claudio Toreo y Luis Ramallo. Y Bertozzi le ganó a Villa Trinidad. En la final fue triunfo del social de Chipión, Fabricio Pozzetto y Omar Serrano. Sobre el club Bertozzi, en donde jugaron Perulero y Madera. Fue 12-0. En categoría segunda, Villa Trinidad le ganó al equipo de San Jorge, compuesto por Pablo Sopa Ávila y Juan El Chima Ríos, 12-6. En categoría tercera, el torneo se va a definir el próximo sábado entre tres equipos, en el que se encuentra San Jorge también, compuesto por Ignacio Utrera, Rubén Angulo y Maxi Otiana. Además se destaca la participación de los jugadores en el torneo. En segunda categoría, por ejemplo, en San Jorge, Lucas Maidana y Marcos Arrascaeta. En tercera, los equipos compuestos por Gerardo Morra, Oscar Reynoso, Eduardo Mulasano, Jonathan Ramallo, Carlos Jordano, Gabriel Utrera, Brian Hernán Tosorato, Leo Ramallo, Pablo Tosorato y Hernán Utrera, también Javier Barone. Bien. Por el lado del Centro Social, bueno, ahí en este repaso ya aparecieron también los muchachos de D'Artozzi que jugaron, sin más llegaron a la final. Y por el lado del Centro Social participaron en primera categoría Fabián Peralta y Hernán Páez. En segunda categoría participaron Cristian Leiva, Darío Almaraz, Damián López, Eduardo Vivas y Matías Astrada y Lorenzo Nievas, me faltó. Y en tercera categoría participaron Fernando Figueroa, Samuel Lescano, Ariel Ludueña y Fabián Tosolini, lo que tiene que ver con las bochas, organizando en este caso el torneo anual por parejas por parte del Club Atlético y Cultural San Jorge. Muy bien. Allí entonces, con todo este panorama deportivo que les hemos dejado, de mucho poli que tuvimos en el fin de semana, por supuesto que se concretan con otras actividades fuera de la ciudad que Omar las va repasando en la semana de trabajo también del deporte, ¿no? Muy bien. Cerramos. Cerramos. Ya con esto cerramos.